Ay no, ay no, ay no, ay que es esto, mira pero, dame la mano, es que si me suelto, ay no, 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 Dios mío, chulo, tiene cara que la camatea, chulo, es la mi que tú eres muy chulo, chulo, vamos a cantarla de visto, vamos a cantarla de visto, como dice, no me acuerdo, chulo, tiene cara que la camatea dura, mira que bonito, ay no, yo creí que era más fuerte, ay ojalá me quedó en la nariz, pero amela, ay no, hola, ay, 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 bueno ni, 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 mi calle me batió tanto como esto, no Andrés, te quedas corto, bueno pero si uno baja así, está en medio, no, ay no, yo tengo, yo no me puedo soltar, las manos, tengo corpillitas en las manos, yo las tengo así como tiempas, yo las tengo como dormidas, ay, ay, esperate, déjame peinar, me pasaría bien en el video, chica, bueno, este es story time, si, bueno, no fue como, no, a mi tampoco, no, a mi tampoco, no, pero como que me despeino un poquito, no, yo también, ero, no me voy a quedar nada de eso, no me va a quedar, ojalá, no, no es que me vean nada de eso, no me va a quedar un poquito, no sé yo estoy así, lo pilusito. ¿Y esto? ¡Ay! ¡Ya que la pierna no me va a dar!